Así luce nuestro camerino antes del debut en la Copa Sudamericana frente a César Vallejo, Nelson Ramos. Con el 10, Mayer Candel, capitán del equipo. Fernando Uribe. El Letiziano Luis Mosquera. Café Águila Roja, informa la hora. Dame la una bebida. Con todo gusto, señor Junior 554. El Letiziano Luis Mosquera.